Hola chicos, les saluda a mis Estefany Santizo, la maestra de computación. Espero te encuentres muy bien y que estés listo para trabajar esta actividad. Hola, tercero primaria. ¿Qué vamos a hacer en esta actividad? En esta actividad vamos a ingresar a nuestra plataforma, le damos clic a Google Chrome, escribimos T-Box City, ingresamos al primer enlace, presionamos el botón de ingresar, escribimos nuestro usuario y nuestra contraseña. Muy bien. Ahora nos vamos al proyecto Deportes en T-Box City, le damos un clic y vamos a recordar algunas herramientas y las actividades que trabajamos en este trimestre. Para eso vamos a observar nuevamente el video, le damos un clic en video y observamos todo el video. Ya que hayamos observado el video, cerramos la pestaña y nos vamos al sitio web. Le damos un clic al sitio web, luego al sitio del proyecto y vamos a leer la sección número 1 que dice acerca de los procesadores de texto. Le damos un clic y con mucha atención vamos a leer toda la información que aquí se me presenta. Estamos que no se te olvide que estos son incisos, podemos ver cada uno de estos. Ya que terminamos de leer toda la información, cerramos la pestaña, cerramos esta ventana y cerramos la plataforma en el icono de cerrar sesión. Cerramos el navegador de Google y nos vamos a nuestro Classroom. En el Classroom, en la opción de trabajo de clase, le vamos a dar un clic y va a haber un apartado que se llama actividad de cierre. Ingresamos, ingresamos, y aquí nos va a aparecer un online test y este lo tenemos que responder. Ingresamos, le damos un clic y empezamos a llenar los campos. Nombre, escribimos nuestro nombre, apellido y la clave. Supongamos que yo soy clave 30. Para seguir avanzando en este online test, le damos clic en siguiente. Luego, serie número 1, instrucción. Lee detenidamente cada pregunta y selecciona la respuesta correcta. Esta es la pregunta. Y abajo tenemos tres opciones. Solo una opción es la correcta. Conforme a lo leído, vamos a responder. ¿Qué es un procesador de texto? Tú lees y luego respondes. Y así vamos a ir respondiendo. Ahorita yo voy a responder al azar para poder seguir explicándote la actividad. Estas no son las respuestas correctas. Tú tienes que leer y responder. Ya que haya respondido, presionamos el botón de siguiente. Y segunda serie. Carga el documento de Word trabajado la semana pasada. Semana 10. Llamada Ergonomía en un mundo tecnológico. Para eso, presionamos este botón de Añadir archivo. Luego, seleccionar archivo de tu dispositivo. Y mira, aquí está Ergonomía. Abrir. Luego, presionamos el botón de Subir. Luego, presionas el botón de Enviar. Muy bien. Esta actividad la puedes trabajar únicamente el día miércoles 3 de junio. Estamos solo el día miércoles 3 de junio. Puedes responder este online test. Espero que te haya gustado esta actividad. Nos seguimos comunicando. Hasta la próxima. ¡Gracias!